Antes de iniciar este video deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar como ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Mazatlán en contra de las Águilas de la América. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y ya de allá si crees que las Águilas de la América vencerán al Mazatlán. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y sin más que agregar, comencemos. Y bueno banda, la jornada 12 de la Liga MX continúa este viernes con el partido que nadie se quiere perder. El Mazatlán recibe por primera vez en cancha del estadio Cracken a las Águilas de la América. Amigos, este viernes 19 de marzo, en punto de las 9 pm hora del tiempo del centro de México, el Mazatlán de Tomás Boy recibe a las Águilas de la América de Santiago Solari. En un encuentro que le podría dar el liderato provisional al conjunto azul crema. Mientras que al equipo de Mazatlán los acercaría a la lucha por la clasificación directa a la Liguilla. Amigos, ambos equipos arriban este compromiso tras ganar el previo de la jornada 11. El Mazatlán lo hizo ante el Tigres, mientras que la América llega bastante motivado ya que viene de vencer a las Chivas. Amigos, el único antecedente entre estos dos equipos data del torneo pasado, cuando las Águilas de la América vencieron en cancha del estadio Azteca 3 a 1 al equipo de Mazatlán. Y ahora amigos, todo puede pasar. El partido entre Mazatlán y América podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, en California, dará inicio a las 7 pm. O bien, si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y nos vemos por un próximo video. ¡Suscríbete al canal!